Cartagena ha vuelto a superar un año de dificultades dando lo mejor de sí misma. La pandemia ha cambiado nuestras vidas y nuestra prioridad sigue siendo la de ayudar a las personas que más lo necesitan, retomar la actividad y avanzar hacia la recuperación, al mismo tiempo que trabajamos por un futuro mucho más próspero. Gracias al empuje de nuestros autónomos y empresas y a su capacidad de resistencia, este año termina con 5.500 parados menos, pero aún son demasiadas las personas que quieren trabajar y no pueden. Cada una de ellas marca nuestro horizonte. Hemos recuperado buena parte de nuestros visitantes, han vuelto los cruceros y hemos aumentado nuestro rico patrimonio con novedades tan importantes como el Museo del Foro Romano, que inauguró Su Majestad el Rey. Además, acabamos el año logrando la financiación necesaria de Europa para nuestro primer plan estratégico de turismo, con actuaciones en la batería San Leandro o las mejoras de accesibilidad en el Castillo de la Concepción. Este año ha nacido Barlomar, que multiplica por 10 el tráfico de mercancías y generará el empleo suficiente como para acabar con todo el paro industrial de la región. En el nuevo año continuaremos la integración del puerto y la ciudad, con la apertura de los locales comerciales y el desarrollo del proyecto Plaza Mayor. La estabilidad vuelve a permitir que Cartagena estrene el año con un presupuesto que baja impuestos y sube inversiones para ayudar a las familias, reactivando la economía y el empleo. Mantenemos las mismas ayudas sociales que en el peor momento de la crisis, porque hay que garantizar el apoyo a los que más lo necesitan y a las instituciones que los asisten. Habrá más fondos para que los cartageneros decidan las obras en sus barrios y diputaciones, en todo el municipio y muy especialmente en el Mar Menor. Nuestro Mar Menor sufre una grave crisis ecológica y requiere de actuaciones inmediatas. Los cartageneros lo sabemos, por eso destinaremos todos los recursos que sean necesarios para su recuperación y para ayudar a sus vecinos. Seguiremos buscando unidad por el Mar Menor y también para avanzar en otras demandas imprescindibles como las inversiones en suelo industrial, justicia o ferrocarril. En 2022, Cartagena será Ciudad Europea del Deporte. Hemos ganado esa distinción por el compromiso de todos. Nuestros deportistas nos han dado muchas alegrías en 2021 y el año que viene traerán más triunfos. Cartagena acogerá eventos de alcance y sus efectos positivos redundarán en mayor progreso para la ciudad. Nos acercamos al año nuevo con la incertidumbre de una pandemia en expansión. Es difícil prever su impacto, pero sabemos que se vence con mascarillas y vacunación, con comportamientos ejemplares y grandes dosis de solidaridad. Y hay otra enseñanza que hemos aprendido en los últimos meses. Sabemos que cuando la epidemia retroceda, Cartagena volverá a crecer con la ilusión y el arrojo que ha demostrado este año. Cartagena tiene la capacidad y la fuerza para hacerlo realidad. Trabajemos todos juntos para conseguirlo. Feliz Navidad y un año 2022 de recuperación, salud y prosperidad. Trabajemos todos juntos para conseguirlo.